¡Hey! ¿Cómo van? ¿Cómo van mis queridos amigos y amigas apasionados y apasionadas por el audio? Y aprender todos los días un poco más. Habían dicho en un comentario, ¿qué tal si tratas el tema de los BOOS? ¿Qué son los BOOS? ¿Cómo aplicarlos? Primero, necesitamos tener un audio grabado. Segundo, necesitamos un programa de edición. Y bueno, nosotros trabajamos, ya saben, con Adobe Audition. Vamos a multitrack, ya saben. Nuevo, multipista. Guardamos la multipista donde querramos. Yo la voy a poner en música. Vamos a ponerle BOOS. Vemos que sea en estéreo, tal, tal. Y listo, aquí tendríamos entonces nuestro audio que dice así. Los españoles son los terceros que más consumen frutas y verduras por personas en el mundo. Sin embargo, sabían que los españoles son los terceros que más consumen frutas y verduras por personas en el mundo. Ya tomamos una lectura al azar y la hemos grabado. ¿Qué hago generalmente para editar? Audio 1, hago una copia, audio 2. Entonces, de esta forma, yo voy a ganar más volumen. Escuchemos solamente con una pista y escuchemos con dos pistas. Los españoles son los terceros que más consumen frutas y verduras por personas en el mundo. Sin embargo, los expertos consideran que no llegamos a cubrir... Bien, ¿qué proceso le hago? Yo a mí me gusta hacerlo aquí, a través de bastidor de efecto y comienzo... Ya tengo una serie de predefinidos para mejorar la voz. Pero bueno, ese no es el punto. Volvemos nuevamente a multipista. ¿Qué sucede con el BOOS? El BOOS, digamos que es un máster de las pistas que yo decida hacerlo. Entonces, para aquello, nos vamos aquí arriba. A ver, ahí estamos. Entrada y salida. Nos vamos a ver... Aquí creo que no es... Déjame ver... No, no, no. Vamos a la parte de arriba. Acá arriba nos vamos a nueva pista, en multipista. Y aquí decido qué es lo que voy a agregar. ¿Sí? Entonces digo, audio no, pista de audio no. Quiero agregar una pista de BOOS. BOOS, pero aquí decide... Bueno, de preferencia para mí, en este caso podría ser incluso para la voz. Porque la voz, recuerden, va en el centro. Y ciertos efectos, dependiendo de lo que estés haciendo, va a la derecha, a la izquierda. Pero bueno, en este caso voy a tomar una pista BOOS y la voy a tirar en estéreo. Y listo. Aquí se creó el BOOS A. Voy a bajarlo. Ahí. En estéreo. Aquí en el colorcito, pues yo decido darle el color que quiero. Vamos a quedarnos con ese mismo color. Y aquí hacemos los siguientes niños. Pilas. Sí es un poco enredoso en realidad cuando uno no lo maneja. Pero ya una vez uno ya le coge el ritmo, pues ya se va, ¿no? Lo importante tomar en cuenta que al agregar una pista BOOS, todo lo que nosotros agreguemos a la pista BOOS, va a comenzar a consumir recursos de la máquina. Entonces si tengo una máquina, digamos que lenta, se nos va a hacer un conflicto, va a quebrarse el audio. Generalmente no suelo utilizar BOOS de repente por ahí, porque son trabajos más de locución. Entonces no necesito exactamente tener un control sobre ciertos sectores. Pero en otros proyectos sí lo hago. Ahora, bueno, por lo menos para mí, no sé, para ustedes, el Adobe Audition no funciona muy bien. Al momento que yo comienzo a cargarle efectos, comienza a temblar y se cierra de vez en cuando. Pero bueno, puede que eso me suceda a mí. Muy bien, entonces, ¿qué diríamos? Canal de abajo sería derecho, canal de arriba de izquierdo. Pogamos, a ver, izquierdo. Digamos que el de arriba es izquierdo. Por tal motivo el paneo que voy a hacer es a la izquierda. Canal de abajo va a la derecha. Así que lo voy a panear a la derecha. Entonces de esta forma, aquí ya depende de cómo quieran trabajar, ¿no? Entonces, derecha. Si yo en este momento les... A ver, déjame que les voy a... Voy a arreglarles aquí para que puedan escuchar el paneo. Estoy en el programa de... Estoy en el programa... ¿Qué es? Ya, estoy en el programa OBS capturando la información. Entonces, en el programa OBS lo tengo monofónico. Pero ahora ya lo activé en estéreo. Correcto. En este momento, si escucho el canal de arriba, se va a escuchar en un lado. Y el canal de abajo se escucha en otro lado. Vamos para allá. Los españoles son los terceros que más consumen frutas y verduras por personas en el mundo. Sin embargo, los expertos consideran que no llegamos a cubrir... Ya, ¿por qué hago esto? Porque al momento de generarse la pista estéreo, recuerden que derecha e izquierda es como funciona. Entonces, como voy a aplicar efectos en estéreo acá en la parte de abajo, quiero tomar los dos canales y de esa forma aplicarlos. Aunque se puede también crear una pista tercera. Y esta posiblemente yo la deje nada más en monofónico. Entonces, de esta forma hay ciertos momentos que yo quiero reforzar más la presencia de la voz. Y lo que hago es tomar esta pista. Pero bueno, esa es otra historia. Eso lo dejamos para después. Pues, seguimos entonces. Ahora dirás tú, ¿cómo yo envío el bus? O sea, ¿cómo hago uso? Porque en este momento no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada. Déjame y voy a mutear esto. Entonces, si nos vamos guiando por el gráfico... Ya. Entonces, si nos vamos guiando con el gráfico, vemos de que el bus todavía no está actuando. Muy bien, vamos allá. Aquí, en la parte de entrada y salida, recuerden. Entrada y salida que dimos primerito. Aquí nosotros vamos a decirle a dónde queremos que se vaya este audio. Este audio actualmente se está yendo al máster. O sea, si vemos aquí, se está yendo a salida 1 y 2. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Entonces, no queremos que ese audio se vaya a salida 1 y 2. Queremos que se vaya a dónde. Queremos que se vaya a el máster. Estamos hablando de mezcla final. Y aquí aparece el bus. Queremos que se vaya al bus A. El canal de la derecha, queremos que se vaya a bus A. Vamos a probar primero con 1. Como ven, en el bus A, pista 1, se está yendo a la izquierda. Y ya cuando agreguemos en el bus A, la segunda pista, se irá ahí. Entonces, de esta forma estamos viendo que si muteo 1, tengo canal derecha e izquierda. De esa forma ya puedo trabajar. Muy bien. Una vez que tengo ya designado aquello, comprenderán que aquí, en esta partecita de aquí, voy a ver el bus que se está moviendo. Tenemos las dos pistas de audio que agregué, más el bus que se está moviendo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A partir de este momento, el bus controla las dos pistas. Haz de cuenta que es el máster. ¿Sí? Entonces, listo. El bus va a ser el máster. Vamos a habilitar el audio para que puedas escuchar lo que está sucediendo. Vamos a cubrir las recomendaciones de los expertos. Organización Mundial de la Salud. Tendríamos que tomar dos o tres piezas de fruta. Ya, como ves, el bus controla todo. Sería el máster de las voces. Uno. Dos. Este, las voces, como yo las tengo, puedo también controlar las voces. Subir más volumen a la izquierda, subir más volumen a la derecha. Bueno, puedo ejecutar acciones sobre esa pista independientemente que yo la tenga designada a un bus. Listo. Ahora sí. Aquí entramos al multitrack. Recuerden que en la parte de aquí arriba voy a comenzar a agregar efectos. Como por ejemplo, ¿qué le voy a hacer yo a la voz? Españoles. ¿Qué le voy a hacer a la voz? Pues darle ecualización. Pues prácticamente nos vamos aquí al bus. Y nos iríamos a nuestro confiable Pad Filter. Vamos a mutear esto aquí. Y vamos ahí. Como yo ya tengo conocimiento de cómo funciona mi voz, pues prácticamente yo le digo, estas son las frecuencias que quiero atacar. Estas son las frecuencias que quiero aumentar. Un poquillo como por ahí. Estoy haciendo una ecualización, digamos que para un podcast. Así de simple, ¿no? No para temas publicitarios. ¿Ya? Entonces ahí yo ya tendría la ejecución de mi efecto de ecualización. También lo puedo hacer aquí, en el mezclador final. Aquí, por ejemplo. Tomen en cuenta que los efectos que vayan a agregar, van a agregar volumen. Por tal motivo, como van a agregar volumen, van a aumentar el volumen de las pistas de audio. Quiere decir que si tengo a menos 6 decibeles, al momento yo estará aportando un ecualizador o cosas más así. Compresor. Van a aportar más. Por tal motivo, se va a crecer el audio. Es lo que siempre les he dicho en videos anteriores. Y si no, pues vayamos más atrásito. Que hay videos donde hablo de la voz. Que es tratar de ejecutar cambios, pero que no se eleve la voz del nivel que tengo. Si tengo menos 6 decibeles, que con la corrección de color que le haga, de audio que le haga, pues se mantenga en los menos 6 decibeles. Muy bien. Lo próximo que voy a hacer es utilizar también una dinámica de Fat Filter. Déjame ver si es que me acuerdo. No sé si es este. Ya. Sí. Este. Entonces, este de aquí tiene un predefinido que me encanta, que es el vocal. Control total. Y aquí hago ciertas correcciones. Aquí lo que se aplica es un compresor y, bueno, una serie de efectos de las cuales no vamos a hablar. Yo voy a tomar esta de aquí. Vamos a correr. Y de esta forma, aquí tengo la liberación del compresor. Recuerden, ahí estoy súper comprimido. Y aquí estoy diciéndole, pues, la voz no me pases desde estos decibeles. A ver, vamos a iniciar nuevamente de la voz. Ahí estamos. Yo bajo demasiado el compresor, pues se comprime la voz y ya se pone chatita. Muy bien. Vamos en este momento a mutear mi micrófono y vamos a escuchar lo que tiene el computador para poder, ahí ustedes vayan echándole oídos necesario que tengan auriculares para que puedan notar el cambio, ¿sí? Vamos a cubrir las recomendaciones de los expertos. Para cubrir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que tomar dos o tres piezas de frutas medianas al día, además de incluir verduras crudas o cocinadas en las dos comidas principales del día. Sabían que los españoles son los terceros que más consumen frutas y verduras por personas en el mundo. Sin embargo, los expertos consideran que no llegamos a cubrir las recomendaciones de los expertos. Para cubrir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que tomar de dos a tres... Incluir verduras crudas o cocinadas en las dos comidas principales del día. Piel es el lugar de la fruta donde se concentran muchas de las sustancias beneficiosas. Pero atención, es muy importante. Nada más. No vamos a hacer nada más ahí. Solo para que tomen en cuenta, le agregué estos dos efectos y ya. No nos vamos a hacer lío. Recuerden que esto ya es un arte de cada uno. Dependiendo de lo que quieran hacer, pues prácticamente yo haría esa corrección. Ahora vamos a escucharlo con los cambios sonoros que le hice, con el aporte que le hice, y vamos a escuchar los sim para que vean cómo está. Los españoles son los terceros que más consumen frutas y verduras por personas en el mundo. Sin embargo, los expertos consideran que no llegamos a cubrir las recomendaciones de los expertos. Para cubrir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que tomar dos o tres... Si ven, tengo menos 9 decibeles parece que era, o menos 8 no vi muy bien, o menos 6 parece que era. A ver. Exacto. Ya, sí. Entre menos 7 y menos 6 decibeles. Y cuando ya le hago el aporte de la ecualización y compresión que le hice, que no le he aplicado demasiada compresión, me llego a menos 4. Entonces de esa forma yo estoy aportándole. De aquí yo decido, estoy en menos 18. Vamos a ponerle ahí. Ya, para que no suba demasiado. Ya, entonces ahí ven los cambios. Ahora que si el bus, yo decido darle más volumen o menos volumen, porque posiblemente yo quiera tenerlo, no sé, a menos 11 decibeles de volumen. Yo lo que hago es bajarle el máster principal del bus. No sé, por ejemplo, menos 4 posiblemente. A ver, menos 4. Ya, y como ven, controle el volumen a 4. Ahí está. No lo estaban escuchando, pero ahí va. Ya, pero también tengo la opción de querer agregar más volumen, pues le doy 4 más. Y ahí subiría el volumen. En las dos comidas principales del día. ¿De qué forma funciona el bus? Pues así como lo están viendo. ¿Cuál es el aporte del bus? Es que cuando, no sé, ponen guitarra, piano, otras cosas más, yo puedo agregarle más volumen a la voz, ¿sí? Y controlar 1, 2, 3, 4 pistas. Generalmente, por ejemplo, una batería, no sé, está el bombo, está el platillo, no sé. Todos los juguetitos que tenga una batería, entonces ahí nosotros todo controlamos con un máster general, que sería el bus, y de ahí aplicamos también correcciones. Eso no quiere decir que en estos dos audios de la voz no pueda yo corregir, aplicar una corrección de color X. Porque posiblemente con el bus nada más lo que quiero es aportarle, por ejemplo, un reverb, ¿no? Pero al revés, me sucede que no es el que quiero y está muy grande, está, no sé, o está muy pequeño. Entonces, ahí actúo con un bus y le voy a aportar también efectos. Porque también recuerde que le agregamos también efectos de esa forma, ¿no? Vamos dando también efectos. O posiblemente el bus me sirva como un máster final, mientras que las correcciones de la voz, por ejemplo, este ecualizador, este ecualizador lo quiere acá, este compresor lo quiere aquí, este compresor lo quiere acá. Mientras que aquí no necesite en el bus nada y solamente quisiera ponerle como que un máster, ¿no? Como para haber corregido mi voz de lo que haya tenido que corregir, pero que en la parte de aquí, déjame ver si aquí es, voy a utilizar Rodeon 2, a ver, I can, one, switch, ya. Y entonces aquí en el bus quiera trabajar nada más con un máster final, ¿no? Bueno, vamos a agregarle este para ver qué tal se escucha. Los españoles son los terceros que más consumen frutas y verduras por personas en el mundo. Sin embargo, los expertos consideran que no llegamos a cubrir las recomendaciones de los expertos. Para cubrir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que tomar dos o tres piezas de frutas medianas al día, además de incluir verduras crudas o cocinadas en las dos comidas principales del día. Ya, digamos que esa es toda la corrección de que yo le hice. Aquí ya es un trabajo a placer, ¿no? Es un trabajo que te lleva tiempito y dependiendo de lo que quieras hacer. Digamos que ya hice todas esas correcciones, es lo que me gusta, luego le puse música y tal cosa y ya. O al fin solamente hice eso con solo la voz, porque quiero mandar la voz ya arreglada y otros compañeros se encargan de hacer el resto. Listo. Una vez hecho aquello, pues al momento de que comienzo el render, va a comenzar a procesar. Y si tenemos suerte, posiblemente el programa se cuelgue y vaya a caerse, que es prácticamente lo que les decía, ¿no? Que si abusamos demasiado de los efectos que podemos darle en el bus, va a generar de que nuestra máquina no responda o nuestro programa tenga problemas. Por eso les digo, con el One Studio, con el Pro Tools, con el Cubase, si me atrevo a hacer esta clase de correcciones, mientras que con el Adobe poco lo utilizo, porque justamente sucede esto. Así que igual crucemos deditos para que salga avante la corrección que le hice y no se estropee. Y aquí no le puedo dar un clic encima, porque así no se va a caer. Voy a poner pausa el video y si resucita el programa, pues voy Play y les comento cuándo tiempo se tardó en hacer esa vuelta. En definitiva, mis niños y niñas, no, no se puede. Ya he dado la vuelta, he intentado, he abierto, he desactivado los efectos, pero no da. Vamos a eliminar el que puse aquí. Vamos a eliminar uno de acá y otro de acá. Y vamos a mezclar a ver qué pasa. Muy bien. Con el ecolizador no dio problemas. Vamos a ver si da problemas con el compresor. Recuerden que a la voz también le agrega un compresor. No pasa nada. Hay que ver con qué plugins es lo que nos afecta. Pero aquí en este caso me estaba afectando con uno que le había agregado. Ese sería el audio mezclado. Y este sería el audio antes. Y en términos generales, pues ese es el trabajo que se realiza. Cuando se trabaja con los plugins de, por ejemplo, si aquí en este de aquí yo le pongo el procesamiento dinámico. Está acá. Ah, no está, no. El multibanda. Vamos a agregar el multibanda. Compresor multibanda. ¿Dónde andas? Aquí está. Ay, no es. Me equivoqué, me equivoqué. Ya, ¿dónde está? Compresor multibanda. Ahí sí. Digamos que el compresor multibanda voy a manejarlo con las referencias que tiene ahí. Y vamos a darle mezclar. Cuando utilizo con los plugins originales de Adobe, no me presenta mayor inconvenientes. Pero sí, ya cuando utilizo plugin de terceros, sí, como que ala más el efecto, ¿no? Los españoles son los terceros. Ya. Entonces aquí tendríamos el audio. Vamos a convertirlo en monofónico. Y este audio, en teoría general, ya tendríamos para enviarlo a donde haya que hacer. Los españoles son los terceros. Pero para ponértela más fácil, si tienes que enviar solamente el audio, pues yo utilizo aquí el bastidor de efectos. Como verás, digamos que yo voy a utilizar el de el pan diario, por ejemplo. Aquí tengo una serie de efectos. Cosa que lo aplico primero a la voz, luego lo tiro a la mezcla y de ahí proceso todo para no perder mucho tiempo. Esta puesta de efectos le damos aplicar. Se va a aplicar a la voz. Y de esa forma yo ya puedo trabajarlo en el proyecto final. ¿Sí ven? Los españoles ya tienen ese punch que necesitábamos. Pero bueno, ustedes preguntaron cómo funciona el bus. Así funciona. ¿Cómo lo van aplicando poco a poco? Pues ya es decisión de ustedes. Qué máquina tan potente tengan y ya. Si algo tienen en aporte, recuerden que esto es un feedback. Algo se me escapó. Algo se me olvidó. Posiblemente no lo dije tan técnico. Pues pueden poner en la parte de abajo en comentarios. Adiós. 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 ¡Gracias!